Y el día de hoy nos acompaña Alejandra Aguilera de Cruz Roja y nos viene a platicar porque hay muchas personas que ya están saliendo de la secundaria, desde los 15 hasta los 21 y quieren ser paramédicos, ¿verdad? Así es. Hay muchos muchachos, muchos jóvenes que van a salir de la secundaria próximamente y pues bueno, traemos aquí lo que son las carreras de técnico en urgencias médicas nivel básico. Es para todos aquellos que no tienen la preparatoria y que quieren ser paramédicos. Bueno, primero explícanos qué es lo que hace un paramédico. Un paramédico es aquella persona que atiende o que está preparado para atender emergencias tanto quirúrgicas, que son las personas que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que se sienten mal, que tienen crisis convulsivas y todas aquellas personas que también atienden accidentes traumatológicos, que son los choques, las volcaduras, las personas a las que atropellan, etcétera, etcétera. O sea, cuando pasa un accidente lo primero que necesitamos es la ayuda de un paramédico, que regularmente a veces lo encontramos, Sandra, de civil, pero pedimos auxilio y es quien sale al rescate, ¿no? Así es. Ok. Ya que sabemos que es un paramédico, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que necesitamos para ingresar a la Escuela de Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja? Primero que nada vengo a invitarlos a una sesión informativa que se va a dar el día 12 de marzo, el sábado 12 de marzo en la mañana, de 9 a 11 de la mañana. ¿Qué necesiten llevar? Nada más su presencia para que se les explique realmente en qué consiste la carrera, cuál es nuestro plan de estudios, los horarios que manejamos. Y pues bueno, a partir de que vayan ellos a la sesión informativa, se les va a informar cuándo se presentan los exámenes de admisión, en qué consisten, etcétera, etcétera. ¿Nos puede repetir la fecha, por favor? Es el sábado 12 de marzo. Sábado 12 de marzo, o sea, de pasado mañana en 8 días. Ese sábado al otro para que puedan asistir y puedan descubrir realmente si tienen esa vocación. Así es. También traemos un curso para todas las chicas que son mamás prematuras, o que van a ser mamás, o que tienen niños en casa y no saben qué hacer en cuanto a una emergencia con un bebé, si se atragantan, si se raspan, si tienen alguna lesión. Traemos también un curso el sábado 12 de marzo, precisamente, sobre los cuidados y atenciones que se le dan a los bebés. ¿Qué hacer en caso de una rosadura? ¿Qué hacer en caso de algún raspón? Todo eso también lo traemos para la comunidad en general. Hay mamás que son muy jóvenes, entonces, afortunadamente la mayoría tiene la posibilidad de que recurren a la abuela. Pero cuando no está la abuela, dicen, ¿qué hacemos? Este curso va a estar muy padre y muy interesante. Está muy interesante y está muy completo. Y recuerden que todos los donativos que se reciben mediante los cursos, las carreras, se implementan para seguir atendiendo las emergencias médicas que conocemos como las ambulancias. Todo lo que se recauda se va hacia el área de socorros para que sigamos manteniendo la atención médica gratuita. Perfecto, ya lo saben, sábado 12 de marzo, si quieren ser paramédicos, se pueden informar ese día y es tener la secundaria terminada porque es una prepa técnica, prepa técnica, ¿no? Así es. Para que puedan ser paramédicos. Gracias, Alejandra. Al contrario, gracias a todos. Tigue o rayada. Tigue. Continuamos con las. ¡Gracias!